Sí que tienen los mismos derechos que el hombre, que en el municipio la consideramos a la misma altura que el hombre, no hay discriminación, al contrario. Hoy voy a anunciar la creación de... la edificación de la subsecretaria de la mujer por 30 millones de pesos, con 12 aulas para las mujeres que sufran de la discriminación, así que muy bien. Y además ha determinado este asueto, ¿cómo fue la decisión? Bueno, siempre, como el año pasado, a partir de las 10 de la mañana, declaramos el asueto municipal. Hoy es un día muy especial en el cual nos encontramos, por un lado, frente a una realidad espantosa, que es que llevamos en lo que va del año, del 1 de enero al 28 de febrero, la cifra de 54 mujeres muertas por femicidio, y que el 90% de los casos involucra a hombres del entorno íntimo de las mujeres, sin mencionar 34 niños que quedaron sin sus mamás. Este es un dato terrible. Pero por el otro lado, hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces no podemos tampoco dejar de mencionar, de reconocer y de destacar que el hecho de ser mujeres también nos conecta con la vida, con el trabajo, con la fuerza, con lo creativo. Soy chofer de la dirección de tránsito. Y hoy una de las trabajadoras homenajeadas. Sí, gracias a Dios, sí. La verdad, tengo que estar muy agradecida, muy agradecida porque es algo que no lo esperábamos. Y bueno, es un orgullo ser la primer chofer mujer en tránsito, en la dirección de tránsito. Le agradezco, agradeciendo siempre a todos mis compañeros, a mi familia, a todos, que siempre me apoyan en todo. Yo creo que ellos también se sienten orgullosos. Creo que ellos también se sienten orgullosos porque ellos viven tanto como lo vivo yo, de la misma manera, a todos los logros que uno puede llegar a tener. La verdad que un orgullo. Como que un orgullo, no sé, le explicaba a los otros chicos que llegar a lo objetivo que quería. Y bueno, más compañera con mis hijos. ¿Cuántos años trabajando en la municipalidad? Y 10 años, y 10 años luchándola para que llegara donde estoy, porque por ser mujer no me quería andar en el camión. Así que, bueno, mi papá ya no está y para mí estar sentada en el camión es una emoción que no te lo puedo explicar. ¿Y qué ves que queda pendiente todavía para las trabajadoras municipales que queda por cumplir, por desarrollar? Y para desarrollar, qué sé yo, hay un montón de cosas que hay mujeres que no se animan. Por ejemplo, yo la secundaria no la terminé y ahora me anoté para terminarla. Que, qué sé yo, cada cosa que he querido llegar a mi meta lo he logrado, gracias a Dios. Un orgullo que en el municipio de Paraná trabajan como corresponde.